El título que le pondría al discurso es Cambiamos. La gobernadora ayer cambió el primero de mayo anterior, que fue un año de crítica y de una posición muy dura, una de reconocimiento al trabajo que viene recibiendo y la ayuda que viene recibiendo la nación, donde el 80% de las obras que tiene programada la provincia para este año son con financiamiento nacional. También que hubo algunas faltas, digamos, me parece que no se habló a fondo del problema de educación, no se habló del tema de seguridad, aunque la gobernadora reconoció que este año no se hicieron inversiones en el tema, pero bueno, no se habló de generar una comisión conjunta y donde tengamos una visión transversal del tema de la seguridad. El otro tema que fue importante, que ella planteó, hizo una defensa de las empresas públicas, y ahí me parece que, bueno, lo que necesitamos ver es un poco más de transparencia en cuanto a los fondos de las empresas públicas y a lo que reciben de los aportes del Tesoro. Y por último, me dio la impresión que la gobernadora estaba haciendo un raconto de su gestión y que avanzaba hacia un cierre de su gestión, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, se va transformando en la gran electora, pero con el tema de la reforma constitucional y la insistencia en eso, que me parece que es importante y que la vamos a acompañar, es ponerle límites a las reelecciones y eso me da una muestra más de que la gobernadora va en el camino de que en el 2019 está terminando su mandato, pero eso no le va a quitar que ella sea una persona preponderante en la decisión de lo que viene, ¿no? En cuanto a la reforma, ¿cómo es el trámite en cuanto a lo parlamentario? Porque se trató y perdió Estado. No, no, se rechazó. Como se rechazó, este año no se puede tratar, así que se va a tratar en el 2018. Y ahí vamos a trabajar a fondo, porque Catamarca se merece una reforma constitucional y sobre todo poner límites a las reelecciones, comenzar las sesiones ordinarias el primero de marzo, digamos, una serie de cosas que ya están avanzadas, inclusive si el despacho hubiera vuelto a comisión en su momento, seguramente en una semana o en 10 días más hubiera habido acuerdos para sacarlo al despacho favorable para la reforma de la Constitución. Así que bueno, vamos a trabajar en eso también porque me parece que es importante, ¿no? La oposición hacía énfasis en que las principales obras que hace la provincia son con fondos nacionales. Así es, muchas de las obras, y esto es lógico, digamos, de las 10 escuelas que se están haciendo son con fondos nacionales, yo estuve en la licitación para el seminario y para la iglesia de Fiambalá, que es con fondos nacionales, la ruta 46 que va de Andalgalá a Belén son con fondos nacionales, así que la mayoría de las inversiones en la provincia van a ser con fondos nacionales. Y me alegro que lo reconozca la gobernadora porque además desde la Nación la idea es de que justamente ayudemos sin mirar el color político porque las obras tienen que llegar para la gente.